Llega el Rosario Dakar 2014, el evento más importante del año. Caminando, podés acceder de manera peatonal por las intersecciones de San Martín y Catamarca, Urquiza y Sargento Cabral, San Lorenzo y Buenos Aires y Rioja y Alem. En colectivo, al Village Dakar y al Parque Cerrado, Santa Fe y Buenos Aires, San Lorenzo y La Prida, Maipú y Santa Fe, Sarmiento y Tucumán, Mitre y Catamarca, Urquiza y Mitre, Entre Rigos y Salta, Corrientes y Salta, y si vas en auto, jueves 2 y viernes 3, Estacionamiento, Parque de España y Parque Urquiza, Calles Cortadas, solo con acceso a vecinos, La Prida y San Lorenzo, Buenos Aires y Santa Fe, Juan Manuel de Rosas y Córdoba y Primero de Mayo y Rioja, Sábado 4, Estacionamiento, Parque Urquiza, es el único día durante el evento que no se podrá circular sobre Avenida Belgrano, desde Avenida Pellegrini hasta Avenida Ilia, Domingo 5, podrás disfrutar la etapa de enlace por Avenida Pellegrini, desde Belgrano hasta Avenida Francia, Estacionamiento y Miradores, Parque Independencia, Abrochate el cinturón y viví el Rosario Dakar 2014, el mundo llega a Rosario.